Mira Jorge, el otro día caminaba por la calle y se acerca una señora y me dice estamos con mi familia durmiendo en la calle, tenemos hambre y tenemos frío y yo le dije a vos te mandó Mayra Mendoza, hola Cámpora después se acerca otra señora y mirándome a los ojos me dice Gobernadora, ahora puedo usar zapatillas blancas se me llenaron los ojos de lágrimas, no lo podía creer cuando la estaba por abrazar se acerca otra señora, Mabel y me dice María Eugenia, ahora mi nene puede correr, ¿entendés? correr entonces ahí yo me di cuenta que este es el camino, que estoy en lo correcto y que tengo que seguir siendo Gobernadora para que la gente pueda usar zapatillas blancas para que los nenes puedan correr, está bien, no se pueden vacunar, pero pueden correr y quien te dice, el día de mañana puedan, qué sé yo, comer